Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Carrera con el Monaco Terminamos la primera parte de la temporada y ahora entramos de lleno en el mercado de invierno Lo primero chicos, vamos a ir por partes El tema de la clasificación, ¿vale? Esto es importante ¿Por qué? Porque hasta ahora simulábamos visualmente partidos contra equipos en competiciones europeas BAC, Paris Saint-Germain, Lille en la Champions, Lyon y Olympique de Marsella El Europa League y el Rennes en la UEFA Europa Conference League ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues ahora se suman a estos equipos Los equipos que en Francia acaban entre los seis primeros clasificados En el Modo Carrera en Madrid hemos elegido los siete porque clasifican siete a Europa En el Manchester United, siete Porque en Inglaterra también clasifican siete a Europa, pero aquí en Francia solo son seis Entonces, equipos que estén clasificados entre los seis primeros y que no estén incluidos En estos seis equipos europeos también nos vamos a enfrentar a ellos en simulación visual en la segunda vuelta Tenemos al Paris Saint-Germain que ya está incluido, Marsella está incluido, Olympique de Lyon está incluido Estad de Rennes está incluido Queda el Lens El Lens es ese equipo que se va a sumar, ¿vale? A esos equipos que compiten en Europa Y, por tanto, significa que contra el Lens en la segunda vuelta nos enfrentaremos en simulación visual, ¿vale? Eso es todo lo que yo tenía que comentar así para iniciar hoy Así para iniciar hoy, oye Pues comentaros esto, contra el Lens en la segunda vuelta nos enfrentaremos No elijo los siete primeros por lo que ya he dicho En Francia solo clasifican seis a Europa Así que sumamos al Lens El que se ha caído de los reales es el Lens, que está décimo El Lens Si el Lens hubiese estado sexto Pues no habríamos añadido a ningún equipo Pero en este caso el Lens está haciendo buena temporada Está sexto clasificado Y nos enfrentaremos a ello, ¿vale? Primero aclarar esto Y segundo Vamos a ver nuestra plantilla Porque vamos a entrar en el mercado de traspasos Pero hay varios jugadores que acaban contrato Si no me equivoco son tres Cuatro si contamos a Pietro Pellegrini Este veremos qué pasa No sé qué pasa con este Si vuelve antes de que acabe la temporada o no No lo sé, ya veremos De momento se está cedido No hay nada que hacer con él Pero Si hay cositas que hacer aquí Vito Manone 33 años, 70 de media Lo va a renovar que yo sé Este no va a renovar Lo siento mucho Este jugador no va a renovar Cés Fábregas 34 años, 74 de media Mucho cariño Tengo mucho cariño de hacer Fábregas y tal Pero no, no, no Cés No, vale Fábregas tampoco va a renovar Y chicos, solo nos queda así Vamos a renovar a CDB Pues a ver La cosa con CDB es que yo lo vendería Pero al mismo tiempo Es el lateral suplente Tanto lateral derecho suplente Como lateral izquierdo suplente prácticamente Porque Jacobs Jacobs necesita progresar Vale, entonces CDB Lo voy a renovar Y lo voy a poner transferible Que ha llegado una buena oferta Lo vendemos Que no lo vendemos Me lo quedo porque Tampoco está tan mal Vale Vamos a hacer eso con CDB Me parece La mejor opción Sinceramente Así que Vamos a Al lío A negociar aquí Con los dulces Con los dulces Con los dulces en la cafetería A ver, rol de rotación No cuela Quiere importante Bueno, pues importante Si después acabas jugándome no Te jodes Quiere ampliar un año Vamos a ver si podemos ampliar dos Podemos ampliar dos Perfecto Cláusula Pues Estaba valorado Si no me equivoco Con 12 y medio Bueno, vamos a ponerle 200 A ver cuánto me paga 23,700 Le colamos 25 de cláusula Que alguien viene y me suelta 25 Tan contento Y yo tan contento No creo que pague 25 También digo Y por último queda el sueldo Está curando 47 y medio Le tiramos a la baja ¿Eh? Le tiramos a la baja Le tiramos a la baja Le tiramos a la baja ¿Cuela? 45 Pues ha colado Pues le bajamos un poquito el sueldo Le ampliamos el contrato Y evitamos que se vaya libre O que pueda firmar Por algún equipo ahora En este mes de enero Si ve El único que había que renovar El Monaco Bueno, pues Tiene bastante bien atadas Las renovaciones Es un equipo que tiene bastante bien atadas Las renovaciones Manone No lo voy a renovar Y Fabregas tampoco Y después el tema Pellegrin Pues hay que verlo Porque este jugador Seguramente Acaba de cesión Y va a quedar libre Este jugador seguramente Acaba de cesión Y va a quedar libre En ese caso Podría yo negociar Para intentar ficharlo O a lo mejor Tiene una opción de comprar En Milán La verdad es que no sé Si tiene una opción De comprar en Milán No tengo ni idea Bueno Visto esto Visto esto Que era renovaciones Con otros equipos Hemos tardado más Porque había que renovar Más jugadores Con el Monaco Solo hemos renovado a uno Así que vamos ahora A ver nuestra plantilla Vamos a ver nuestra plantilla Y vamos a ver A quién podemos vender A quién podemos ceder Vamos a ver Todo eso Que puede ser muy interesante Manone El primero Lo voy a poner transferible Aunque este jugador No voy a venderlo Porque acaba contrato Tenemos al portero suplente Magieki 78 de potencial 72 de media Sinceramente Yo Lo vendo Lo vendo Porque es que Quiero que podamos sacar Alguno del filial Que sea mejor Y lo estoy diciendo en serio Que sea mejor O prácticamente igual En muy poco tiempo Así que la idea Venderlo Jacobs A priori Es el lateral suplente Y Cayo Enrique El titular A priori Claro Es que también He leído mucho De ficha no sé qué Ficha un lateral Que Que te va a hacer falta Ya No es tan fácil No es tan fácil Eso de ficha un lateral Que te hace falta No es tan fácil No es tan fácil No es tan fácil No No es tan fácil Porque Tenemos un presupuesto De mierda Vamos a seguir Marcelin En principio Es el cuarto central Pavlovich Tiene Tiene buen potencial Demuestra gran potencial Dice aquí Vamos a poner el cedible Tiene 20 años Y Maxima Pues más de lo mismo También lo vamos a poner cedible Tiene 19 años Maripamba De Asil y Tizasi Son los tres centrales Sidibé Rubén Aguilar Es el titular Después Matazo Matazo ¿Qué importancia le he dado yo a Matazo? Poquísima la verdad ¿Ha jugado? No ha debutado Matazo Pues oye Matazo tiene 81 de potencial Y tenemos por aquí a Pelé Que a este sí que lo he puesto No demasiado Vale Vale No sé si eso se puede considerar Que lo he puesto Pero vamos a vender a Pelé Y Matazo incluso Se podría quedar en plantilla Le tengo que dar minutos a este jugador Le tengo que dar minutos a este chaval Sí, sí, sí Después tenemos a Gianlucas 80 de potencial De momento con lo que hay Y tiene 23 años De momento con lo que hay Pues me lo tendré que quedar Someni me lo quedo Fofana también Fofana lo voy a poner transferible Pero es tontería Porque no va a dar tiempo de venderlo Golobin 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 Sí, se queda evidentemente Sí No sé qué estaba pensando Diab, Diab, Martín Ya todos estos se quedan Bueno, Isidore ¿Quién es Isidore? 77 de potencial Isidore Bueno, pues Isidore Si lo vamos a poner transferible Y ya veis Es que tampoco No tenemos una plantilla muy amplia Esto no es el Madrid Ni es el Manchester United Tenemos una plantilla Más bien cortita De jóvenes jugadores Y en la que vamos a ver Qué podemos hacer en este mercado Para mejorar 18 millones es lo que tenemos 18 18 millones Voy a hacer una pequeña pausa Sí Vamos a hacer una pequeña pausa Vale, simplemente Os lo cuento Vaya, he parado un segundo Para recoger Las estadísticas De nuestros jugadores En la primera mitad De la temporada Por si viendo Por si viendo Algunos en este mercado De invierno Que es algo que tendría que haber hecho Antes de empezar Y se me ha olvidado Antes de empezar Vale Hemos visto las renovaciones Bueno, la renovación De Sidibe Hemos puesto también Transferibles Cedibles a varios jugadores Ahora que va a ver El filial ¿Por qué? ¿Por qué el filial? ¿Por qué subir jugadores El filial ahora? Porque si los subo A final de temporada Los jugadores Estos me van a estar Reclamando subir Si no es ahora Me van a reclamar en marzo O cuando acabe la temporada ¿Vale? Mejor subirlos ahora Y tener la posibilidad De cederlos ¿Vale? Con esa posibilidad De cederlos Vamos a evitar Que al no jugar Pierdan potencial Entonces Vamos a empezar A subir jugadores Que tengan ya 60 o más de media Y que veamos Que tienen buen potencial Evidentemente Empezando por este Andrés Ruibal Que tiene 67 de media Porteros Y es que es lo que decías Es que portero teníamos Yo sabía que teníamos Este jugador aquí Por eso he dicho antes Lo de nuestro portero suplente Que no sé ni cómo se llama Y que no sé si ha jugado Tenemos a Andrés Ruibal Que lo vamos a subir A primer equipo Después tenemos A Herve Luego Herve Durán Lo vamos a subir A primer equipo También 63 de media Vamos a subir A primer equipo Max Moretti 63 de media 82 o 94 de potencial Ahora Veremos los potenciales En Con detalle Cuando estén ya En primer equipo Porque ahí ya estará Completamente definido Esteban Parra También lateral derecho Lo subimos al primer equipo Vale 60 de media Jaime Aguilar Todavía puede esperar Jaime Aguilar Jaime Aguilar quizá puede esperar Este tiene 15 años Por aquí Emiliano Caruso Lo vamos a subir A primer equipo Lo bueno es que aquí En Monaco tenemos Mucho espacio Charles Parent Lo vamos a subir A primer equipo Y en principio A ver Se nos quedaría Jesús Oriano Jesús Oriano Se nos quedaría aquí Con 15 años Se nos quedaría Jaime Aguilar Con 16 E incluso Santa María Voy a subirlos ¿Por qué? Porque estos jugadores Me van a pedir subir Es que me van a pedir subir Me van a pedir subir Este jugador me va a pedir subir Y es cuestión de ¿Qué? Cuestión de que Que llegas a 60 de media De una semana Dos Cuatro En cuatro semanas Va a subir a 60 de media Mejor subirlo ya Vemos ya que va a tener Un buen potencial Si o si Así que lo subimos Lo ponemos cedible Jaime Aguilar 60 de media El potencial No lo tiene tan definido Pero es que me va a pedir subir Igualmente Me va a pedir subir Y ya El resto Pues a ver Este tiene 18 años Si pero es bastante malo Ahora mismo Nicolás Orlando Ahora mismo 53 de media Es bastante malo Fabio Barbieri También es bastante malo 18 años Este por lo menos Tiene buen potencial Este todavía No está claro Que vaya a tenerlo Nicolás Orlando Lo subimos a Nicolás Orlando Un tío de dos metros ¿Dónde va el amigo Orlando? ¿Dónde va el amigo Orlando Midiendo 1,99? Increíble No lo voy a subir Vamos a esperar Si no me pide subir Es que me va a pedir subir Es que me va a pedir subir Mira Me va a pedir subir Vemos que tiene buen potencial Porque ahora mismo ya Entre 80 y 90 Tiene 80 mínimo Tiene 80 mínimo Es decir Va a tener cositas Este jugador va a tener cositas Así que lo voy a subir ya Hemos subido No sé cuántos jugadores Han sido finalmente Pero han sido muchos Han sido muchos Vamos a hacer un repaso Así rápido De jugadores que he subido Vale Empezando por Andrés Ruival Vale Joven promesa Demuestra gran potencial Potencial para destacar Max Moretti lateral Ojo Porque es uno de los Este jugador Que acabamos de sacar Del filial Es uno de los laterales Con más potencial De todo el juego Se van para demuestrar Gran potencial Joven promesa Demuestra gran potencial De hecho Es el primer jugador Que saca como potencial Para destacar Es el primero Y después tenemos A Santa María Que tiene 59 de media Y hasta que no tenga 60 No sabemos el potencial Que tienen Pero bueno Hemos visto que Estaba entre 82 y 94 Creo que era Demuestra gran potencial Y después Nicola Orlando Que también hemos visto Entre 80 y 90 Todavía no nos aparece Ningún mensaje Porque no tiene 60 de media Vale Pues chicos Diría que todos cedibles Todos Todos Sí Todos cedibles Todos cedibles Porque al final Igual alguno Se podría hacer hueco Ruival Se podría hacer hueco De portero suplente Perfectamente Pero Entre que llega una oferta Por el otro o no Mejor que salga Mejor que salga Si conseguimos una cesión Mejor que salga Que juegue minutos En otro equipo Y ya le haremos hueco Si eso La próxima temporada O bueno Si conseguimos vender al otro antes Pues eso que Que nos llevamos Hemos pasado No sé si eran 33 A 42 Subido 9 jugadores No está No está nada mal Pues chicos Creo que todo visto Ahora sí Podemos Entrar En lo que es ya el mercado Bueno no 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 Teníamos una oferta Por CDB Que claro Al renovarlo Seguramente haya desaparecido Se habrá rechazado Eso seguramente Teníamos una oferta Aquí del Intrag Por CDB Bueno eso ya No va a llegar a nada Y tenemos 18 millones Para reforzar al equipo No sé si es el momento Ahora de reforzar al equipo O si Oye Debe ser un mercado De ahorro Y ya ficharemos en verano No lo sé No lo sé El tema de los jugadores Libres Pues al igual que ha pasado Con el Madrid No hay jugadores libres No sé si lo podemos ver Esto Aquí en algún sitio Supongo que podríamos verlo Eh La calidad de titular Si nos metemos aquí Vamos a ver que Bueno claro El Neni si El Neni si queda libre Pero vamos Eh no A ver El de clase mundial Que aquí aparecen Aquí aparecen mejores jugadores David Soria Nada Sergio Asenjo Uh Uh Sergio Asenjo Tiene 32 años Tiene 32 años Pero vamos que Para una temporada o dos Pues vale Vale Nos vale Yuri no Nadal Derbeirel Felipe Es que esto es ponerse a mirar Uno a uno Y prácticamente todos Han renovado Mira Saigon Kiaer Saigon Kiaer Interesante Interesante Kiaer Eh Claro pero Los que Los que no renovan Parece que son los Los más veteranos ¿Verdad? Parece que son así Los más veteranos Bueno Hummels ha Sí que ha renovado ¿Vale? Gareth Bale ¿Os imagináis a Bale en el Mónaco? Yo ya de la carrera de Gareth Bale Me esperaría cualquier cosa Pero se me haría un poco extraño Verlo en el Mónaco Por aquí Pedri De 70 partidos El año pasado Que nadie se lo olvide Con 18 años Isco Isco renovado Bale no Pero Isco sí A ver Chicos pues esto es lo que hay ¿Vale? Esto es lo que hay Esto que estoy haciendo yo ahora mismo Esto es lo que hay para traer libre Es que hay algunos de estos jugadores Que acaban contrato Pero parece ser que han renovado a todos Ojo a Andrea Belotti Ojo a Andrea Belotti Tendremos a Ben Yedder Pero bueno Andrea Belotti como suplente Uff Sería 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 un gran jugador Chiesa tenemos El mismo La misma situación Que Que vimos en el modo carrera de Madrid ¿No? Que está cedido por la Fiorentina en la Juve Acaba esa cesión Antes de que acabe la temporada Y si no renueva a toda la Fiorentina O no lo ficha la Juve Ojo porque ahí podríamos hacer Podríamos hacer cosas Pues mira De todo lo que hemos visto ahí Que son los jugadores Que realmente nos pueden interesar 3 De 32 años Como son Asenjo, Kiar, Bale Belotti Belotti interesante Y después que esa milita están cedidos Habría que ver Habría que ver la situación Habría que ver la situación Si los puedo traer o no Pero Belotti me parece muy interesante Asenjo para la portería No estaría nada mal Kiar para la defensa No estaría nada mal Visto lo que tenemos Y el pegar es Bale Oye chicos Pues no está ni tan mal No está ni tan mal Yo dejo estos jugadores aquí No me pidáis que busque más jugadores libres Porque no va a haber No va a haber Si no están aquí En la red global de traspasos No hay No están ¿Vale? Entonces no vamos a buscar más jugadores Que puedan quedar libres Yo dejo estos jugadores aquí ¿Queréis poner un límite de jugadores libres? Yo podría un límite quizá De tres jugadores ¿Vale? De fichar tres jugadores libres máximo Yo creo que está bien Un límite de tres libres Para la próxima temporada Si pongo ese límite de tres ¿Cuáles serían las mejores opciones? Yo creo que Belotti Creo que Belotti Sergio Masanjo y Kea Yo creo que serían esos tres Las mejores opciones ¿Vale? Entonces os leo en comentarios A ver que me decís Pero yo creo que esos tres fichajes Gratis para la próxima temporada Estarían bastante bien Estarían bastante bien Serían un buen impulso para el equipo Son jugadores veteranos Es cierto Como también es cierto Que vienen libres Como también es cierto Que vienen libres Entonces Me parecen grandes opciones Me parecen muy buenas opciones Así que os leo en comentarios A ver que opináis vosotros también De eso Y mientras yo Pues le contesto aquí a todo el mundo Y le digo Venga que sí, que sí Que sí, que muy bien Genial Gracias por apoyar mi renovación Sí, sí, Be Tranquilo Tranquilo Sí, Be Te vamos a renovar Te vamos a renovar Bueno, ya veremos si se queda o no Porque al final Si Be es suplente Es bastante veterano Si llega una buena oferta Nos podríamos plantear la venta Mientras no haya salidas No voy a fichar a nadie ¿Por qué? Porque tenemos el tema De la inscripción de 25 jugadores ¿Vale? Eso hay que tenerlo en cuenta también ¿Vale? Entonces Aquí hay 22 Aquí hay 22 El total es 25 Y tengo que incluir a 3 canteranos Es decir Los 22 titulares y suplentes Más 3 canteranos Ya son los 25 Entonces Ahora mismo tengo exceso de jugadores Si quiero fichar Primero tendré que dejar Salir a algunos Vamos a ver si hay alguna oferta Vamos a ver de cuánto Por quién Y a partir de ahí Con el dinero que nos quede Pues A ver qué podemos hacer en el mercado Pero ya os digo yo Que creo que va a ser Poca cosa El Celta me ofrece A Iker Losada No sé qué potencial tiene Iker Losada No tenía preparado esto De tener que buscar aquí un potencial Iker Losada Es que igual me interesa No sé 79 de potencial No pues igual no me interesa No pues no Iker Losada no Lo siento no Entre 3.150.000 Y 4.600 Vale Entre 4.500 Vamos a bajarlo un poquito Entre 3.500 Y 4.500 Tiene 3.100 ¿No? 3.100 de valor Entre 3.500 Y 4.500 A ver cuánto Llega a ofrecer el Celta Por nuestro portero suplente Masieki Que no sé si ha llegado a debutar Si sale el portero Nos quedaremos con el que hemos subido Del filial Porque Tienen 5 puntos de diferencia Tío Pero es el portero suplente Para lo que va a jugar Para lo que va a jugar Nos quedamos con este del filial Que vaya entrenando Que vaya subiendo Y todos contentos con él Oferta por Manone Por Manone será para firmarle un precontrato Efectivamente del Gang Que se lo llevaría libre Pues no hay nada que hacer Después Maxima Cesión con opción de compra Cesión con opción de compra Maxima Hay que verlo El Celta ofrece 4.050.000 Vale Vamos por partes Vamos por partes Vamos por partes Creo que al Celta Le vamos a poder sacar 4.500 Creo que sí No sé que necesidad tiene El Celta de gastarse Más de 4.000.000 En un portero Pero Pero vale Vale Palante Vale Pues un acuerdo Acuerdo con el Celta Para la venta de Radoslau Masjeki Polaco 22 años Y un potencial bastante bajo Y ahora Chrislein Maxima 19 años 81 de potencial 82 He visto antes No me gusta Lo de la opción de compra No me gusta No me gusta Porque creo que le podemos sacar Más dinero en un futuro Incluso Podría ser jugador De la plantilla ¿Proponer sin compra? No Bueno Bueno No pasa nada No hay ningún problema Entiendo Entiendo que te rechacen Entiendo que te rechacen Porque al final Leech Dije Bueno Quiero a ese jugador cedido Pero si después puedo comprarlo También Entiendo que lo rechacen Pasa bastante Me ha pasado ya bastante Pero Es comprensible Es muy comprensible Pelé Pelé no Rey Pelé Pelé De Guinea Bissau 30 años Medio centro defensivo 2 millones ofrecen 2,250 Dice ahí 2 de valor tiene No sé Es que Tiene 2 de valor Vamos a pedirle un poquito más 2,5 2,5 Entre 2,5 Y 2 Aceptaría los dos Pero un poquito más Un poquito más Hay que rascar Todo lo que podamos Masjeki vendido Primera venta chicos Manone vendido Bueno vendido Si es que se puede llamar Vendido Un jugador que se va a ir libre Cuando acabe el contrato Masjeki vendido 4,5 Nuestro Portero de filial Será el suplente El Brujas No sube de 2 Y el Leicester Quiere fichar a Maxima Maxima no está en venta Chris Lai Maxima No está en venta Señores del Leicester Señores del Leic No está en venta Vale y lo de Brujas Mira no he guardado Para negociar nada Pero voy a guardar Para negociar esto No he guardado Para negociar nada Estoy negociando todo Ya veis Que si rompe Rompe Pero es que esto Yo creo que se le puede sacar Más de 2 millones Tío es que 2 millones Es el valor del jugador Y le he pedido ahora Entre 2,5 y 2 Veo que no ha subido de 2 Ni un solo euro Entonces tengo el miedo De que aquí Digan Eh Que no subimos de 2 Y me rechace directamente No quiero que me rechace directamente Quiero negociar Vale Quiero negociar 2,5 No pasa nada No pasa nada Yo quiero negociar Tú me dices que no negociamos Yo te digo Si negociamos Porque voy a entrar otra vez A la partida Vale Vale No, no, no No, no Eh No quieres negociar Bueno yo si quiero negociar Vale Tú no quieres Pero yo si quiero negociar Así que vamos a negociar No quieres pagar 2,5 ¿Te parece mucho? Bueno pues vamos a negociar Vamos a negociar 2,2 ¿Te parece mucho? ¿Te parece poco? No lo sé Vamos a verlo Vamos a estudiarlo Es que esto de que te rechace aquí directamente No tiene ningún sentido Porque entonces No es una negociación Es un Acepta lo que te ofrezco O te jodes y te vas A la mierda Y no No, estamos negociando Tú pagas 2 Yo te pido 2,5 ¿No quieres pagar 2,5? Bueno 2,300 ¿Qué tal? Bueno 2,250 La mitad Entre 2 y 2,5 ¿No? Termino medio Bueno ¿Ves? ¿Ves? Se puede negociar ¿Verdad? Se puede negociar No es tan difícil ¿Verdad? No es tan difícil 2,250 Parece que no Venga 2,100 Y Pati Pati Pelé O Rey Pelé Este si es o Rey Pelé ¿Ves? Se puede negociar ¿Verdad? Se puede negociar Se puede negociar No tiene que rechazarte Así como loco De primeras Se puede negociar Las cosas 2,100 Parece que saldrá Pelé El guineano No el brasileño Y tenemos aquí El cambio de posición De Rubén Aguilar Estoy cambiando la posición A todos los jugadores Para subirle filigranas Rendimiento ofensivo Y todo eso ¿Vale? Así que no hay mucho caso De esto de cambiar de posición Rubén Aguilar Lo cambio a carrilero Después volverá a ser lateral Y todo contento Tic Tac Tic Tac ¿Qué pasa? Tic Tac No, que no suene Tic Tac Por favor Estoy grabando un vídeo Mira, lista de delanteros Aparece a Cristiano Lewandowski Suárez Y Messi Y yo avanzo Y tenemos oferta por Eliott Matazo De Lille De cesión Joder Justo cuando voy a vender a Pelé Y le quiero hacer sitio a este jugador Es que Has venido mal momento Has venido mal momento Bueno, tendría que haber esperado Tendría que haberla dejado ahí Porque si lo de Pelé se rompe Igual se interesaba cederlo Fallo mío, creo Fallo mío Puede ser, ¿no? Puede ser que hayamos fallado aquí un poquito No, puede ser que no hayamos fallado Porque Pelé ha vendido Pelé ha vendido Pues ya está Pues no hemos fallado Porque Pelé Lo hemos vendido Así que le hacemos hueco Como suplente a A este jugador Que Que no sé Pues no le había prestado yo Mucha atención aquí a Matazo Es verdad que tampoco Habíamos hecho muchas Rotaciones Pero a partir de ahora Ya sabéis que haremos más rotaciones Por ese experimento que hice De hecho no sé si lo conté En el episodio anterior Si no, pues Tenéis la publicación por ahí Por la pestaña de comunidad El experimento ese que hice Con la simulación rápida De que no tenía ningún sentido Y de que ahora Y vamos a hacer más rotaciones Y nada Tenemos a Matazo ahí Y de portero suplente Es cierto que está Manone Que ya está acordada Su salida Pero tenemos a Andrés Ruival Andrés Ruival Amigos y amigas Es El portero del filial Que hemos subido Y que va a ser el portero suplente Claro que sí, tío Hay que confiar En el chaval Y con la confianza en el chaval Con estas ventas Que hemos hecho De inicio de mercado Y con 23 millones Bueno, son 5 millones más De lo que teníamos No está mal Supongo Supongo que no está mal Hemos sacado 4 y medio de 200 Sí, más o menos unos 5 Teniendo en cuenta Que el juego te quita un porcentaje Pues Pues ya estaría Pues ya estaría, chicos Pues aquí Acaba el mercado Ah, aquí no El mercado no Aquí acaba el episodio Aquí acaba el episodio Número 7 De este modo Carriera con el mono Con el siguiente Seguiremos dentro de este mercado A ver El tema de El tema de los que tenemos En el centro de traspasos Que acaban contrato Vale Siguen aquí, ¿no? En principio Creo que Velote renovado No me jodas Velote renovado Ah, no vengas a joderme Velote renovado, tío Pues mira que era buena venta Buen fichaje Perdón Velote Eh Vale Pues bueno Nos quedan las tres opciones Asenhockyair y Bale Asenhockyair y Bale Podríamos ficharlos a los tres ¿Mejoraría lo que tenemos? Sí Pues entonces no hay motivo Para no ficharlos Os leo en comentarios De todas formas A ver que hacemos Para ese próximo episodio De Monaco Chicos Espero que os haya gustado Los episodios Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!